El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió al mundo después de afirmar que pronto se establecería un nuevo orden mundial y que dependía de los Estados Unidos liderarlo. Durante un discurso en la reunión trimestral de directores ejecutivos de Business Roundtable, Biden afirmó que el mundo estaba en un punto de inflexión que ocurre cada tres o cuatro generaciones y que dependía de Estados Unidos determinar el resultado. Dijo, como me dijo uno de los principales militares en una reunión de seguridad del otro día, 60 millones de personas murieron entre 1900 y 1946 y desde entonces hemos establecido un orden mundial liberal y eso no había sucedido en mucho tiempo. El comentario llamó mucho la atención tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo, ya que el término nuevo orden mundial se ha establecido históricamente para referirse a una era de gran cambio global y ha sido utilizado por políticos como el expresidente de los Estados Unidos George W. Bush, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger y el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair. Sin embargo, durante muchas décadas, la frase también ha sido objeto de una importante teoría de la conspiración que alega un complot secreto y elitista para formar un gobierno global opresivo. Los políticos y funcionarios gubernamentales que han utilizado este término han recibido duras críticas en el pasado. Los políticos y funcionarios se han recibido duras de tres o cuatro generaciones. Como uno de los primeros militares han dicho en una reunión de seguridad el otro día, 60 millones de personas murieron entre 1900 y 1946. Y desde entonces hemos establecido una orden mundial liberal y eso no hubiera sucedido en un tiempo. Muchos de personas murieron pero no cerca del caos. Y ahora es el momento en que las cosas están cambiando. Hay una nueva orden del mundo del mundo y tenemos que liderar. Tenemos que unirar el resto del mundo libre en hacer eso. Así que, de todos modos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!